Hola, a ver si se ven Se corto la luz Estoy en calzones, pero bueno, no pasa nada Calor de cagarse Estaba editando un video, se me corto la luz Ya enfrente, mira A mi se me corta la luz nomas, la puta que lo parió Vamos a buscar Yo acá tengo una linterna En verdad no es una linterna, es el iluminador que uso Para filmar los videos A ver un cachito, que te apoyo acá Para meter las bolas llenas Con el calor quedas encima Tengo que abrir todo Hola, se me ve Oh, ahí si parece una película de terror Tcheren 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 Mirá, mirá muñeco Mirá Zombis Pero bueno Pero bueno Bueno Estaba editando un video, iba a ser genial Un gameplay Del Brutal Doom Pero Ahora acá es lo No sé, cuando vendrá la luz ¿Ven? ¿Ven? Iré a buscar una birra, hablaré con alguien Porque si era sábado ya A las 2 de la mañana, no sé qué hora es Que de la puta madre ¿Escucharon? ¿Escucharon? Vino de la habitación A ver Ok ¿Cómo es esto? ¿Qué onda? No, no, escuchá, escuchá, escuchá Bueno No, no, no hay nada ¿Qué rompo que hay? Ah, pero es mi amigo El mono Te estabas haciéndole al mono Que vos, que boludo que eso Volvió la luz Hola, ¿qué hace el mono? Pum Le volamos la cabeza al mono, ¿ven? Como pueden ver No había ningún monstruo En la habitación Esto es para que los niños no se asusten Es tipo un backstage No se cortó la luz nada ¿Eh? Son guantes Es un coso Una almohada toda mugrienta ¿Eh? ¿Qué pasa? Tenemos acá Las zapatillas ¿Ves? Sacamos acá Era todo un chiste, ¿eh? Bueno, gente Espero que les haya gustado este video Todo boludo ¿Ven? Tipo película Paranormal Oh, que susto ¿Eh? Y... Y... Será hasta el próximo video bizarro Como este Nos vemos, gente Lo backed Próximo 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 Gracias por ver el video.